Soy Daniel Cruz, soy ex miembro de las Fuerzas Militares Pensionado. Perdí una de mis extremidades a causa de una mina antipersona. A raíz de esto creamos Simetric. Es una compañía dirigida a todas las personas que por alguna u otra razón perdieron una de sus piernas, una de sus extremidades. Fuimos beneficiarios de Impulso Local. Las capacitaciones insinualmente nos sirvieron mucho. Esto nos ayudó para aumentar nuestra productividad en la empresa y después de una evaluación corta recibimos el apoyo, que fueron 3 millones de pesos compramos la máquina de impresión 3D. Gracias al dinero de Impulso Local hacemos impresiones de los covers, son básicamente cubiertas con el fin de instalarla en su prótesis. Esto lo que hace es que estéticamente representa el mismo volumen de la otra pierna de la persona amputada. Podemos plasmar todo lo que la persona tenga en su imaginación con el fin de que ellos le den vida a su prótesis. Genera un mejoramiento en la calidad de vida de las personas discapacitadas y un tema muy importante de autoestima. Solo me queda agradecer a Bogotá Local, al distrito, por el apoyo que nos dieron. Invitar a todos, ingresen a www.bogotalocal.gov.co Inscríbanse, vale la pena, a nosotros nos sirvió mucho, seguimos emprendiendo y espero que a ustedes también les vaya muy bien.